ESA, Grupo EPM, avanza en la reposición y modernización de sus subestaciones para garantizar la mejora continua y confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, trabajando de manera articulada entre el área de proyectos, área de gestión operativa, centro de control, subgerencia de subestaciones y líneas y subgerencias de distribución norte y sur. De esta manera, y dando cumplimiento a la etapa 2 de la fase 1 del proyecto de reposición y modernización de subestaciones eléctricas, REMOS, se efectuaron trabajos durante 16 meses en las subestaciones Bucarica, Parnaso y Buenos Aires, contando con mano de obra calificada y no calificada local, incentivando la participación de la región y promoviendo el empleo. La electrificadora de Santander realizó una inversión aproximada de 13 mil millones en el proyecto de reposición de las subestaciones Bucarica en Florida Blanca, Parnaso y Buenos Aires en Barranca Bermeja. En la subestación Parnaso, los trabajos de reposición consistieron en el mejoramiento y adecuación de un patio con dos transformadores que alimentan todos los circuitos de esta subestación. También se efectuaron obras para que los equipos de control y protección, seccionamiento e interrupción quedaran en celdas compactas dentro de una nueva caseta de control. Estas ejecuciones demandaron una inversión de 5 mil 400 millones de pesos. Asimismo, en la subestación Buenos Aires, para garantizar mayor calidad y confiabilidad en la prestación del servicio, ESA efectuó el traslado de dos transformadores a sus nuevos fosos con sus respectivas trampas de aceites a un sector libre de la subestación y la adecuación de interruptores y seccionadores, control y protecciones en las nuevas celdas compactas con una inversión cercana a los 4 mil 300 millones de pesos. Lo que se hizo fue garantizar que con nuevos equipos, con nueva tecnología, ante un evento externo o interno, se tenga un mayor control y una mayor rapidez de atención. Además de estas obras, el proyecto de reposición continúa trabajando en las subestaciones Lizama y Cimitarra, donde se invierten 9 mil 600 millones de pesos y se adelantan labores de modernización, de control y protecciones en las subestaciones Bucaramanga, San Gil, Palos y Sabana. Estas reposiciones permitirán atender de manera oportuna la creciente demanda de energía eléctrica, promover el desarrollo y crecimiento de la región y garantizar la construcción de un territorio sostenible y competitivo. ¡Gracias! ¡Gracias!